hola 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 mis dolls como están bueno estoy un poco ronca pero igual les estoy haciendo este vídeo bueno vamos a hacer un look de novia bueno me dijeron que les haga diferentes modelos así que voy a tratar de hacer otros más bueno voy a estar utilizando la paleta de huda y voy a tomar una sombra rosa como un rosa niud y lo vamos a estar aplicando lo que viene a ser en la cuenca que es un tono muy suave así que la verdad me gustó mucho luego voy a tomar este color que se llama angelic angelic algo así se llama es como un rosa gold y la verdad es como un poco satinado la sombra pero es bien bonita luego voy a utilizar esta sombra más este oscura que es como un color ladrillo y la vamos a aplicar lo que viene a ser en la esquinita del ojo solamente apenita ya que las sombras en este look son muy suaves y la verdad pues no quise hacerlo como que tan intenso luego tomamos una sombra crema y le aplicamos lo que es en el hueso alto de la ceja vamos a agrandar la mirada con este wonder pencil en x que es en el tono light luego pasaremos máscara yo voy a pasar esta de dermacol voy a pasar un poquito arriba y más abajo en este maquillaje también no lleva lo que es delineado y en el caso de que alguna chica le gusta el delineado pues quise hacer algo como que más sencillo esta vez voy a estar utilizando estas pestañas de juda siento que son unas pestañas bonitas pero no tan exageradas bueno yo le puse un poquito de máscara para pintar las pestañas de abajo porque habían como que algunas medias blancas luego vamos a pasar lo que viene a ser corrector y con esta brochita de yos aragón bueno vamos a difuminar para darle pues un poquito de luz abajo y también pues taparnos un poco las ojeras luego voy a estar utilizando este polvo translúcido el 117 de yc collection lo voy a depositar un poco en la tapa y luego con una esponjita vamos a ir aplicando debajo donde hemos aplicado lo que viene a ser el corrector luego de ya retirado el polvo translúcido chicas vamos a hacer lo que viene a ser nuestro contorno yo estoy utilizando el piloncillo y el toronja para lo que es este para contornear y para darle un poquito de color a las mejillas y no vernos como que tan pálidas bueno chicas yo si uso el iluminador así que le vamos a pasar un poquito de iluminador de juda ok esto si vamos a pasarlo un poquito más útil para que no opacar tanto así que ya ustedes depende el lápiz labial es de ionic es de la splash y este lápiz lo utilicé como labial la verdad que me gusta mucho porque son unos lápiz muy cremositos que no necesitas batallar para aplicarlos y me gusta porque te dura más tiempo ya que no es un no es como que tan cremoso que digamos bueno tan tan no bueno eso sería todo chicas espero que les haya gustado este maquillaje y discúlpenme discúlpenme que la verdad esté un poco ronca pero les quise hacer este maquillaje que me habían estado pidiendo muchísimo espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima no te olvides de darle a la mandita arriba y suscríbete al canal bye bye y